Que onda chicos, este no es un video común, esto es un video muy raro porque ya no estoy en aquel cuarto donde normalmente hago algún It's My Life o quien sabe, no se Este en realidad es para informarles que ahora va a ser en mes, bueno ya no en mes porque lo vamos a agregar Así como Mario Kart Wii lo hicimos online, vamos a hacer otro llamado Minecraft Online Y por esa razón se llama información Minecraft acá abajo en el video, o acá arriba no se Como que información es este Minecraft y Minecraft Online Ya hace rato descargué el Minecraft para Playstation Ahí está, ahí lo tengo, para Playstation Y pues estaba ahí en Facebook ahí poniendo la carita ahí Y me topé con un canal, me topé con una página perdón Donde un cuate, no tiene tiempo pero ahí hizo una página este para Pues para que se anime gente ¿no? a entrarle y a jugar online Eso está chido, muy chido Le acabo de dejar un mensaje que iba a decirles a todos ustedes O a algunos de ustedes Pues para esto ¿no? Pues para que se unan online, nos agreguen y a ver que hacemos ahí, a ver que pasa ¿no? Digo, lo más probable es que el mundo que creemos se vaya al infierno ¿Y otra vez? ¿Es en serio? Vamos a ignorar eso Aquí está la página Agreguenla, dale like o no sé Y ahí pongan su nombre de Playstation Network ¿sale? Nos vemos en Minecraft Online Y también mañana que es domingo, hoy es sábado Mañana domingo nos vemos para Mario Kart Week ¿sale? Aquí también está mi código Chao, dale Ahí voy a jugar Minecraft Veo por aquí Gracias Chao 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 Chao